...encuentro fraterno de gratitud siendo las 9 con 50 minutos, 9 de la mañana con 50 minutos. Un aplauso. Un plena bendición apostólica al presidente Monseñor Engelberto Polino Sánchez y a todos los colaboradores de Cáritas Mexicana. Con motivo del 50 aniversario de Fundación e Invoca, por intercesión de María Santísima, abundancia de gracias divinas. Ciudad de México, 15 de junio del 2023. San Oscar Anulfo Romero, Santa Teresa de Calcuta, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.